Por asalto en combis en Pachuca anuncian operativos. Las Secretarías de Movilidad y la de Seguridad Pública de Hidalgo anunciaron operativos coordinados de supervisión de unidades luego de que entre el 26 de septiembre y 1 de octubre se registraron tres asaltos a colectivas de Pachuca. Durante una reunión entre los titulares de dichas dependencias, José Luis Guevara y Mauricio Delmar respectivamente, a la que también acudieron concesionarios y operadores, estos últimos expusieron los hechos registrados en los vehículos mientras transitaban por el poniente de la ciudad. Por su parte, los funcionarios reconocieron que es importante investigar los casos para prevenir actividades que afecten la tranquilidad de los usuarios. Acordaron realizar operativos coordinados entre instituciones para supervisar unidades y brindar tranquilidad tanto a operadores como a pasajeros. Además, dijeron, se fortalecerá la campaña de concientización para viajeros y choferes que marquen al 911 con la finalidad de que las incidencias delictivas queden registradas ante el C5I. Al respecto, el dirigente de la Federación de la Unión de Trabajadores del Volante del Estado de Hidalgo, Pedro Solares, dijo que es preocupante que este tipo de ilícitos se registren en la ciudad, pues señaló que en el Estado de México son constantes, aunque explicó que representa a una modalidad diferente del transporte colectivo. Mencionó que durante el sexenio del exgobernador Miguel Osorio Chong, la Federación presentó un proyecto que proponía implementar un piloto virtual con la finalidad de colocar en cada unidad una cámara de video para inhibir la comisión de delitos. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!